Pues tengo que, como fundador y como militante de Morena, nunca voy a traicionar al presidente Alicior López Obrador. Prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada antes de traicionar al presidente López Obrador, a quien reconozco y con quien he caminado una larga travesía de 26 años. Si Claudia Echeiba o Marcelo Ebrard o Adam Augusto ganan la elección interna, sí les voy a levantar la mano. Porque deseo que si la gano yo, también hagan lo propio ellos. Lo que hay que buscar es la unidad. No tengo diferencias con Claudia. Me parece que ha sido una buena gobernadora, una mujer intachable. No tengo diferencias con Marcelo Ebrard. Para mí ha sido el funcionario más eficaz que ha tenido el gobierno federal y el de mayor confianza del presidente de la República en materia de política exterior. Y no tengo diferencias con Adán Augusto, que para mí es como una especie de revelación, porque es el hombre más cercano al presidente y es quien ejecuta las decisiones del presidente. El poder del presidente ha sido ejercido de manera notable y conciliadora por Adán. Y creo que ahora es, en el gobierno federal, el hombre de mayor confianza del presidente. Yo nunca soy tan fatal. Yo no creo que participe por la oposición en mis próximos 30 años. Así es de que en 30 años estaré muerto. Y entonces, no, no hay ninguna oposición. Gracias. Gracias. Gracias.